En tres minutos, en tres minutos, hay que hacer la economía comprensible, pues lo hacemos. Menos mal que le vamos al profesor Luis Ignacio Fernández Cirigoyen. Hola Luis. Hola José Antonio. ¿Ha bajado otra vez el Eurívor? Eso es, ha bajado el Eurívor, ha bajado el Eurívor otra vez en octubre. Estamos ahora mismo, el Eurívor en menos 0,179, o sea que está en negativo, a falta de dos sesiones para que termine el mes, pero vamos, lleva 21 meses ya seguidos en terreno negativo y bueno, la noticia es que el ahorro, que esto va a traducir, va a ser un ahorro medio de 60 euros anuales para quien tenga una hipoteca, unos 4 euros y pico menos al mes. Entonces, aquí viene lo que analizamos hoy. Claro, ¿por qué? Porque este mes de noviembre puede suponer el primer mes en el que una hipoteca en España va a tener datos negativos en cuanto al tipo de interés que te tienen que cobrar. O sea, desde marzo el Banco Central Europeo puso el interés al 0% y bueno, ha dicho que todavía va a durar. Entonces, claro, ante esto, ¿qué pasa? Que te pueden cobrar intereses negativos, o sea, como que el banco te tendría que terminar pagando a ti por tener la hipoteca. Entonces, se daría la vuelta a la tortilla. Bueno, esto es algo que varios bancos se apresuraron a aclarar que nunca va a ocurrir porque el Eurívor siempre se le va a sumar el diferencial que decide cada banco, que suele ser el Eurívor más 1, por término medio, quiero decir. Todos sabemos que tenemos el Eurívor más 0,80, el Eurívor más 0,70, el Eurívor más 1,5. Bueno, pues como eso es así, pues aunque el Eurívor esté a menos 0,17,9, como le suman el diferencial siempre son intereses positivos. Pero, pero, parece ser... Sí, que igual ha pasado. Que ha pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el diferencial más bajo al que se ha vendido una hipoteca en España ha sido Eurívor más 0,17. Y como el Eurívor está a menos 0,17,9, pues se supone que ese banco en cuestión en España va a tener que pagarle al cliente los intereses. Entonces, ahora viene cuando la matan. Claro. Ahí vinieron otra vez los responsables del banco y dijeron que, bueno, que no, que no van a pagar intereses. ¿Por qué? Pues porque el banco se agarra a lo que ha dicho la Asociación Española de Banca, que ha recomendado que el cliente no pague intereses, pero que tampoco se le va a devolver nada más. Así que, bueno, solución que han puesto los bancos esto último. Suben el diferencial, ahora nos aplican el Eurívor más 1,5 o más si queremos ir a pedir una hipoteca, introducen una cláusula 0 en las hipotecas a tipo variable y se ha incrementado la venta de hipoteca a tipo fijo. Bueno, o sea que muy atentos ahora al próximo Eurívor, la hipoteca, ¿no? Nos tendrían que pagar intereses, pero no nos lo van a pagar. Gracias, Luis. Gracias. Hasta la semana que viene, así con prisas. Pero lo hemos conseguido. Mañana, primera hora, Lourdes Funes con todas las noticias.